Valdomero Lillo es considerado maestro del cuento en Sudamérica. Sus cuentos tratan sobre temas costumbristas, psicológicos, dramáticos, lo indigenista e incluso lo fantástico. El cuento al que hoy vamos a dar comienzo trata de un vagabundo que cuenta su maldición a unos campesinos que se encontraban en una ramada. El hombre señala que un día jugando a rayuela su madre le dijo que le llevara astillas para el fuego. Este no le hizo caso y entonces ella enfurecida lo golpeó. Él le mandó un revés a su madre y ésta cayó de golpe echándole una maldición. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. El vagabundo. Un cuento de Valdomero Lillo. En medio del ávido silencio del auditorio se alzó evocadora. Grave y lenta la voz monótona del vagabundo. Me acuerdo como si fuera hoy. Era un día así como este. El sol echaba chispas allí arriba y parecía que iba a pegar fuego a los secos pastales y a los rastrojos. Yo y otros de mi edad nos habíamos quitado las chaquetas y jugábamos a la rayuela debajo de la ramada. Mi madre, que andaba atereadísima aquella mañana, me había gritado ya tres veces desde la puerta de la cocina. Pascual, tráeme unas astillas secas para encender el horno. Yo, empecatado en el juego, le contestaba siguiendo con la vista al vuelo de los tejos de cobre. Ya voy, madre, ya voy. Pero el diablo me tenía agarrado. No iba, no iba. De repente, cuando la redondela en la mano ponía mis cinco sentidos para plantar un doble en la raya, sentí en la espalda un golpe y un escozor como si me hubiesen animado a los domos un hierro ardiendo. Di un bufido y ciego de rabia, como la bestia que tira una coz, soltó un revés con todas mis faenas. Oí un grito. Una nube me pasó por la vista y vislumbré a mi madre, que sin soltar el rebenque se enderezaba en el suelo con la cara llena de sangre, al mismo tiempo que me decía con una voz que me heló hasta la médula de los huesos. —¡Maldito seas, hijo maldito! Sentí que el mundo se me venía encima y caí redondo como si me hubiese partido un rayo. Cuando volví, tenía la mano izquierda, la mano sacríleca, pegada debajo de la tetilla derecha. Mientras los campesinos estrechaban en torno del banco ansioso de contemplar de cerca el prodigio, el viejo hubiese desabrochado la blusa y puesto al descubierto el pecho hundido, descamado, con la terrosa piel pegada a los huesos. Y ahí, justamente debajo de la tetilla derecha, vi la mano, una mano pálida con dedos largos y huñandes comunales adherida por la palma a esta parte del cuerpo como si estuviese soldada o cosida con él. El murmullo temeroso partió del grupo y voces ahogadas porfirieron. —¡Pobrecito! ¡Qué castigo, mi Dios! ¡Qué ejemplo, Jesús bendito! El vagabundo esperó que los murmullos y las exclamaciones se extinguiesen y luego continuó. Una noche se me apareció en sueños nuestro Señor y me ordenó que fuera por el mundo para que mi castigo, confundiendo a los incrédulos, sirviese de ejemplo a los malos hijos. Los padres y las madres clavaron en los rostros confusos de sus juveniles retoños una mirada que parecía decir —¿Han oído? Esto es para ustedes. ¿Olvidarán la leccióncita? El silencio tenía algo de religioso y de solemne cuando el viejo prosiguió. —Honra a tu padre y a tu madre, dice la ley de Dios. Les encarezco, mis hijos, que nunca, jamás, desobedezcan a sus mayores. Sean siempre dóciles y sumisos y alcanzarán la felicidad de este mundo y la gloria eterna en el otro. —¡Amén! —dijeron muchas voces trémulas por la emoción. La ramada bajo la cual se cobijaba el vagabundo era la prolongación de un pajizo rancho, morada de uno de los más ancianos vaqueros del fondo. A cincuenta metros estaba la carretera, a la que daba acceso una puerta de trancas cuyas varas, corridas de un lado, descansaban por una de sus extremidades en el suelo, dejando un paso estrecho que un caballo podía salvar con un pequeño salto. El terreno sobre el cual se alzaba la choza era llano y estaba cerrado por una ligera empalizada de ramas secas. En lo alto el sol fulguraba intensamente derramando sus blancos resplandores sobre los campos sumidos en el letargo de la quietud y el sopor. El mendigo, sentado en el banco junto al cual los campesinos van depositando en silencio sus limosnas, murmura con trémula y cascada voz. Dios y Santísima Virgen se lo paguen, hermano. De pronto, en el camino, frente a la puerta de trancas aparecen dos jinetes magníficamente montados. Uno tras otro salvan el obstáculo y avanzan en derecha hacia la ramada. Todas las lenguas se embudecen a la vista del patrón y de su hijo que hablan, al parecer, acaloradamente. Los labriegos se miran y se hacen guiños con aire malicioso. Están hartos de aquellas escenas y cuchichean con maligna sonrisa. El viejo halló la horma de su zapato. La halló. La halló. Se callan de nuevo para oír las voces destempladas de los jinetes que, habiendo refrenado sus cabalgaduras, gesticulan con tono áspero de disputa. Don Simón, el hacendado, es un hombre de sesenta años, alto, corpulento, de mirada viva y penetrante. Lleva la barba afeitada y su cano y retorcido bigote, que la cólera eriza, deja ver una boca de labios delgados, adusta e imperiosa. Su historia es breve y concisa. Siempre vaquero en su juventud a fuerza de paciencia y perseverancia alcanzó los empleos de capataz, mayordomo y, por último, administrador de una magnífica hacienda. Muy hábil. Trabajador infatigable hizo prosperar de tal modo los intereses del propietario que éste lo hizo, socio, dándole una crecida participación en las ganancias. A la muerte de su bienhechor adquirió con sus economías un pequeño fundo en los alrededores, fundo que ensanchó merced a compras sucesivas hasta hacer de él una propiedad valiosísima. Viudo hacía mucho tiempo, solo tenía aquel hijo. Contaba el mozo veintidós años. De estatura mediana, bien conformado, poseía un semblante expresivo, franco y abierto. Su carácter, como el de su padre, era muy irritable y arrebatado, más en su corazón había un gran fondo de bondad. Los campesinos le querían entrañablemente y eran a menudo los encubridores y cómplices de sus calaveradas. Ávidos de placeres, de libertad, jinete espléndido era fanático por las carreras de caballo. Se contaba el caso muy reciente de haber regresado un día a casa en Anca de un caballo de un inquilino, sin poncho, sin faja, sin espuelas. Todas esas prendas, incluso el caballo y la montura, las había apostado y perdido en unas famosas carreras en las playas de la marisma. Esta conducta del mozo, su ligereza, su ninguna afición al trabajo y su rebeldía a los consejos paternales, exasperaban y llenaban de amargura el corazón del hacendado. Todo lo había intentado para enderezar a aquel arbolillo que, era carne de su carne y su único heredero para quien había acumulado, en fortuna cuya conservación le imponía sus años tan durísimas fatigas. En su afán de ser de él un campesino, un hombre de trabajo, un continuador de su obra, no quiso enviarle a la ciudad para recibir una educación cualquiera. Deteñaba además profundamente esa sabiduría que conceptuaba inútil, superfluas y aún perjudicial. Con la lectura y la escritura y un poco de aritmética y contabilidad habría de sobra para abrirse camino en la vida. Él no había pasado de allí y pocos podían vanagloriarse de haber alcanzado una prosperidad como la suya. Consecuente con los principios que habían sido la norma de toda su vida, todo su sistema de educación descansaba en la severidad y el rigor. Este procederle najenó poco a poco el afecto de su hijo quien llegó a mirarle, a veces como un enemigo a cuyo despotismo era lícito oponer la astucia, la hipocresía y el engaño. Cuando el niño se hizo hombre, esta posición de caracteres se acentuó y cavó entre ellos un abismo. Son el agua y el aceite, decían los campesinos, y así era verdad. Nada podía juntarles y todo les separaba. Es un perdido, un vagabundo, decía el hacendado cuya infancia y juventud basadas en la servidumbre y cuya vida ulterior, opresora y cruel para los demás, había endurecido de tal modo su corazón que no podía comprender la esencia de aquella naturaleza tan distinta de la suya. La aversión del mozo por el trabajo continuado, su desapego por el dinero, su debilidad para con los inferiores eran para don Simón otros tantos delitos impertonables. Y desdoblaba las amonestaciones y las amenazas sin obtener más que una sumisión efímera que el anuncio de una fiesta, de unas carreras, echaba pronto a rodar. Los jinetes habían puesto nuevamente sus caballos al paso y sus voces sonaban claras y distintas en el silencio que reinaba en la almada. —Te digo que no irás. —Padre, solo voy a ver correr la yegua o vera. Enseguida me vuelvo, se lo juro a usted. —Tú debías estar enterrado desde hace tiempo, que cuando ordeno alguna cosa no me vuelvo atrás. Déjate, pues, de majaderías. En la aparta de los novillos podrás correr todo lo que te dé la gana. Los inquilinos cuchichean en voz baja. —¿Que hay carreras en la marisma? —Sí, la de la mulata con la yegua o vera. Don Isidrito está muy interesado porque don Chucho le ha ofrecido la mitad de la puesta si jinetea la potranca y gana la carrera. Padre e hijo se detienen delante de la vara donde están atados una veintena de caballos y el hacendado. Después de recorrer con una mirada aquellos rostros cohibidos que se les vían temerosos, dijo al dueño del rancho que se había adelantado hacia él el sombrero en mano. —Jerónimo, vas a ir con todos los que están aquí al portrero de la aguada para rodear los novillos y encerrarlos en el corral. —Nosotros —y miró de soslayo a su hijo—, vamos a ir al cerco de los pidenes y a la vuelta haremos la aparta de la novillada de dos años. Cuidado con corretearme demasiado las reses. El labriego inclinó la cabeza y murmuró un quedo y humilde. —Está bien, señor. Un sonoro tintineo de espuela siguió a la orden y los campesinos empezaron a desfilar una tras otra por ambos lados de la ramada para ir a tomar sus cabalcaduras. De pronto, en el hueco que dejaran, el hacendado percibió al vagabundo inmóvil sobre el banco teniendo junto a sí el montoncillo de limosnas. Clavó sobre él una mirada furibunda y con voz vibrante profirió. —¿Qué hace aquí este viejo pícaro? Ninguna voz se alzó para responder. Don Simón paseó su fiera mirada interrogadora por aquellas cabezas que se bajaban obstinadamente y prosiguió. —Yo no sé qué gente son ustedes. Siempre están llorando hambres y miserias, pero en cuanto aparece por aquí uno de esos que los embauca con cuentos absurdos ya están desvalijando la casa para regarlo y festejarlo como si fuese un enviado del cielo. Desde un rincón partió una vocecilla cascada. —Pero, señor, ¿es un pecado acaso la caridad con los pobres? —Es que eso no es caridad, es despilfarro, complicidad. Así es como se fomenta el vicio, la holgazadería. Hablaba atropelladamente con el rostro rojo de ira y volviéndose hacia el anciano inquilino y cuando le dijo, —A ver, Jerónimo, despegale la mano a ese farsante. El interpelado alzó la cabeza y miró aterrorizado a Don Simón. Era tan cómica la expresión de aquella fisionomía desfigurada por el espanto que el hacendado estuvo a punto de soltar la risa. Este idiota, pensó, cree que si hace lo que le mandó se abrirá la tierra para tragárselo. No insistió en repetir la orden y se dirigió a los demás. Ya que Jerónimo se ha atullido de repente y hasta ha perdido el habla, vaya, uno de ustedes, tú, Pedro, tú, Nicolás, tú, Lorenzo. Y fue pronunciando así varios nombres, pero al parecer a todos les había ocurrido el mismo fenómeno, pues ninguno se mompió ni contestó. Aquella resistencia produjo más que cólera, asombro y admiración en el hacendado. ¿Cómo? Hasta ese estreno llegaba a la ciega credulidad de esas gentes que se atrevían a arrastrar su enojo antes que poner sus manos en el mentiroso viejo. Y más que nunca se afirmó en su resolución de sacarlo de su engaño haciéndoles ver la falsedad de aquella historia ridícula. Paseó una última mirada por aquellas cabezas que se abatían en silencio, moscas y burrañas y ordenó a imperioso. Isidro, apeate y desenmascara este bribón. El mozo lo miró estrenado y balbució con un tono de viva repugnancia. Padre, téngale lástima, perdónelo por esta vez. La cólera amortiguada un instante resurgió en el hacendado furiosa. ¿Tú también, tú? El joven desentendiéndose de este vibrante apóstrofe prosiguió suplicante. Déjelo usted, padre, es tan viejito. No me obligue a cometer una mala acción. ¿Qué es lo que llamas mala acción? Dilo, dilo pronto. Violentar a este viejo padre. Avergonzarlo, descubriéndole sus carnes. Además, no creo que por una inocente mentira. Inocente mentira, inocente mentira. A este criminal su perchería llamas inocente mentira. Lo que me parece la verdad mentira es tener un hijo como tú. Vociferó frenético don Simón y enarbolado la pesada, chicotera avanzó resueltamente sobre el mozo. Este, viendo en los ojos de su padre la intención manifiesta de agredirlo, se desmontó y penetró bajo la ramada, decidido a cumplir la odiosa orden con la blandura y suavidad posibles. De pronto, aquella misma voz cascada y senil se alzó de nuevo en su rincón sombrío. Padre nuestro que estás en los cielos. Don Simón, que había recobrado en parte la serenidad, dijo con tono de tumba, ¡Ah! Le van a rezar las letanías por si se muere en la operación, pero le perdonarán allá arriba. La voz interrumpió el rezo para decir, ¡Ya está perdonado! Don Simón, muy divertido, preguntó, ¿Cómo lo sabe usted, abuelo? ¿Por qué ya está aquí el anticristo que lo ha de crucificar? El hacendado dio un respingo en la silla, vociferó a gritos. ¡Vieja imbécil, pinta de brutos! ¡Con que sois el anticristo, el anticristo! Y mientras repetía el ominioso epíteto, se volvía en la montura buscando en torno a alguien a quien descargar el peso de la ira que le ahogaba. Pero no vio sino rostros inquiñados y ojos que miraban fijamente el suelo. Se volvió nuevamente hacia el fondo de la ramada y exclamó, ¡Isidro, ¿hasta cuándo esperas? ¡Acabemos de una vez! El vagabundo, que desde la llegada del patrón no había despegado los labios, guardando una inamovilidad absoluta, cuando el mozo estuvo a su lado empezó a gemir plañitoramente. Don Isidrito, apiádese de este pobre viejo. Yo lo conozca a usted de pequeño. No me maltrato. Hágalo por la señorita su mamá, esa santa que nos mira desde el cielo. Yo he rezado mucho, muchísimo por ella, por usted, ay, mi amito, mi nino Dios, por la llaga de nuestro Señor, defiéndame de su Padre. ¡Favorezcame por amor de Dios! En el corazón del joven aquellos clamores repercutieron dolorosamente. Experimentaba por el viejo una profunda piedad. Quiso tentar un último esfuerzo para aplacar la cólera de su padre, pero las últimas palabras de éste reiterándole el imperioso mandato dado, vencieron sus escrúpulos y, resignado, alargó la mano hacia el pecho del vagabundo, quien sin dejar de gemir rechazó a aquel ademán con su huesuda derecha. Esto se repitió varias veces hasta que el mozo cogió con la suya, robusta y poderosa, aquella mano obstinada y terca. El viejo, con una fuerza increíble para sus años, trató de liberar su muñeca de aquellas tenazas. Se recogió como una araña y se deslizó al suelo, forcejeando con tal desesperación, con tanta maña y destreza, que el mozo hubo de soltarle sin haber logrado su intento. El joven cuyos dientes estaban apretados cambió de táctica, alargó los brazos y, alzando al mendigo del suelo, lo tendió de espalda sobre el asiento. Pero aquel cuerpo decrépito, aquel brazo y aquellas piernas semejantes a secos y quebradizos sarmientos, se agitaron con tales sacudidas que, tumbándose el banco, ambos luchadores rodaron por el suelo con gran estruendo. Se oyó una rabiosa blasfemia y un puño se alzó airado. Cayó sobre la faz del vagabundo que se tornó roja bajo una oleada de sangre que brotó de su boca y de su nariz y manchó sus sucias greñas, sus bigotes, su barba. Instantáneamente cesó el viejo de gemir y de batirse y el mozo, desabrochándole la brusa, desprendió de su sitio la famosa mano sin gran trabajo. Don Simón se desmontó precipitadamente y acudió presuroso junto al mentigo diciendo a sus servidores, —¡Vengan! ¡Vengan todos! Al empezar la refriega, las mujeres habían huido hacia el interior del rancho, lanzando histéricos sollozos, y los campesinos volviendo la espalda a la ramada se mostraban alteradísimos recorriendo los arreos de sus cabalgaduras. Mientras el asentado se inclinaba sobre el vagabundo, que, estenuado por la lucha no hace el menor movimiento, el mozo, de pie, se jijunto y uraño, mira hacia la carretera. En su combate con el viejo algo se ha roto y desvanecido en lo más recóndito de su corazón. Basta mirarle para conocer que no es el mismo. Si los campesinos se hubiesen vuelto hacia él, de seguro que habrían visto que una púbita y total transformación se había operado en él. Niño, como entre ellos le llamaban, parecía haber envejecido de repente diez años y su mirada dura y brillante y el desteñoso pliegue de la boca demostraban que el padre había recobrado su hijo, cegándose en sus almas el abismo que los separaba. Entre ambos, el viejo yacía de espaldas con los ojos entornados. Sus brazos estaban extendidos a lo largo del cuerpo y en su pecho desnudo se veía un trozo de piel descolorida. Era el sitio en que apoyara durante tantos años la mano, la sacrílega mano con la que hiriera el rostro de aquella que le llevó en sus entrañas. Don Simón examinó largamente aquel miembro cuyo cutis delicado, casi blanco, y sus largas uñas lo llenaron de admiración. De repente se enderezó y preguntó triunfalmente. ¿Qué hay? ¿Te convenciste de que todo no era más que una mentira? Completamente, padre. Tenía usted mucha razón. El hacendado se quedó estupefacto, gozoso. No eran sólo las palabras sino el tono en que fueron dichas lo que le sorprendía y llenaba de satisfacción. Aquel acento enérgico no era ya el del muchacho taimado y voluntarioso que tanto lo hiciera sufrir, sino el de un hombre razonable que reconocía al fin sus errores y enderezaba sus pasos por la senda del deber. Admirable influencia la de la justicia y la verdad. Un ciego había abierto los ojos. Faltaban los otros. ¿Dónde se habían metido? Don Simón avanzó hacia la esquina de la ramada y rugió con amenazador acento. Aquí todos. Los campesinos que se habían echado sobre la hierba formando pequeños grupos se alzaron del suelo perezosamente. Y viendo que el patrón los contemplaba de hito en hito echaron a andar hacia la ramada con una lentitud y una cachaza tan desesperante que el hacendado valideció de coraje ante aquella deliberada y destaruda negligencia. En ese momento resonó el galope de muchos caballos y una magnífica cabalgata cruzó por la carretera. A través de la nube de polvo se vio brillar un instante los lujosos arreos de jinetes y de corceles. Una voz viril y poderosa se elevó desde el camino. —Isidro, te esperamos en la Mariana. Esta tarde corre la yegua o vera. El mozo dijo resueltamente a espaldas de don Simón. —Padre, yo no voy a la aparta. El hacendado se volvió osco con la mirada centelleante. —¿Qué dices? —Que tengo que ir allá donde le dije. Don Simón alargó la diestra y cogiendo al joven por la abertura de la manta la zarandeó rudamente aturdiéndole con sus gritos. —¿Que tienes que ir adónde, a las carreras? —Dilo una vez. —Repítelo. Y la frase desafiadora, irreparable, salió de los labios trémulos del mozo. —Voy adónde me da la gana. Aún vibraban estas palabras cuando la diestra del hacendado cayó sobre la mejilla izquierda del rebelde que trocó instantáneamente su palidez cadavérica en un escarlata vivísimo. Los campesinos que llegaban se detuvieron en seco. El hijo había enlazado al padre por la cintura y echándole diestramente la zancadilla lo tumbó en tierra boca arriba. El mozo cayó encima, pero, alzándose presuroso, se precipitó sobre su caballo, un retinto magnífico, y se lanzó a toda rienda hacia la puerta de las trancas. El hacendado, de pie, la diestra en alto, los ojos inyectados de sangre, cárdena la convulsa faz, lanzó entonces con acento de una sonoridad extraña el fatal anatema. Maldito seas, hijo. Maldito seas. Al oír lo el mozo hizo un movimiento en la montura como para mirar hacia atrás. El nerviosismo bruto desviado por aquella leve inclinación del jinete saltó oblicuamente yendo a chocar con sus patas delanteras en la vara superior. Le tembló la tierra con el golpe y una densa nube de polvo se elevó desde el camino frente a la puerta de trancas. Los labriegos saltaron sobre sus caballos y corrieron a escape en socorro del caído. Pero antes de que hubiesen recorrido la mitad de la distancia, el retinto, que se había alzado tembloroso sobre sus patas, cuando un resoplido de espanto emprendió una libertinosa carrera por la calzada desierta, de la montura pendía algo infame como un pájaro cuyas alas abiertas fuesen azotando el suelo. Voces espantadas desvalaron clamorosas en el aire inmóvil. ¡Santo Dios! Se le enredó la espuela en el lazo. Mientras los campesinos corren a rienda suelta tras el desbocado animal que le lleva una larga delantera, don Simón, sentado en el suelo, da manotadas al aire queriendo coger algo invisible que gira a su alrededor. De vez en cuando dice con tono de infantil alborozo, mientras se enteable su cerrada diestra con gran cuidado. ¡Ven! ¡Isidro! ¡Mira! ¡Ya lo atrapé! Pero en la mano no hay nada. Tendiéndose de espalda bajo la ramada, con los ojos entornados que, clase inmóvil, tratando de percibir el toque misterioso que ha cesado de repente, una idea le obsesiona, como y cuando se apagó en su corazón el teñido de aquel cascabel que, a pesar de su pequeñez, vibra tan poderosamente en los corazones inexpertos. De pronto, todo se aclaró en su espíritu. El insidioso tañido se extinguió en su corazón el día en que empuñó en sus manos el látigo del capataz. En verdad que sus voces eran ya muy débiles y apagadas, pues siempre resistió con entereza a sus pérdidas insinuaciones encaminadas a apartarle de la soñada meta de la fortuna y del poder. Arrojado de allí, vengativo y malévolo, fue a buscar un albergue en el corazón de su mujer donde reinó como soberano absoluto. ¡Ah! como le hizo sufrir a él emancipado de toda sensibilería aquella naturaleza débil, crédula y enfermiza. Muerta la esposa, el cascabel obstinado y rencoroso se anidó en el corazón de su hijo. Encontró allí un terreno bien preparado para entender su diabólica influencia, influencia que se mantuviera en ese reducto propicio quizá hasta cuando si el mozo, desoyendo por primera vez el maligno repique, no hubiese castigado como se merecía al mendigo, descargando el puño sobre su hipócrita y mentirosa faz. Libre quedó al instante del huésped maldito, mas a partir de ahí perdía su huella donde se había metido. Durante un momento los dientes de la senda dos rechinaron furiosos ante su impotencia para descubrir el asilo del detestado enemigo. Hacia poco que le pareció oírle repicar burlonamente en torno a él, mas debió ser aquello una ilusión de sus sentidos. ¡Ah! Si pudiera atraparle, si pudiera atraparle, de repente se estremeció y entreabriendo lentamente sus cerrados párpados, vio inclinado sobre su rostro el pálido semblante del vagabundo. Apenas pudo reprimir un grito de victorioso júbilo, el cascabel estaba dentro del corazón del mendigo y repicaba con inusitado brío su perturbadora melopea. Si hubiese alguna duda sobre su presencia, allí estaban para desvanecerla los ojos húmedos del viejo que le miraban como jamás nadie le había mirado nunca. Mientras se enderezaba su poderoso busto, su diestra se deslizó con disimulo bajo la faja que ceñía su cintura. Algunas mujeres que habían penetrado bajo la ramada huyeron lanzando espantosos alaridos. En el suelo tendido de espalda yacía el vagabundo con el pecho abierto desangrándose por una horrible herida. A su lado de rodillas estaba el asentado machacando sobre la piedra de moler la sangriente entraña. Mientras esgrimía el trozo de granito destinado a triturar el grano cantorreaba paciblemente. De baldes chillas cascabel del diablo te voy a reducir a polvo a polvo impalpable que esparciré a los cuatro vientos. Un galope precipitado resuena en la carretera. Procede a la cabalgata un jinete en un caballo blanco de espuma. Es Isidro el hijo del hacendado. Rota la herrilla que la espuela se desprendió el mozo de la montura y rodó en el polvo que amortiguó considerablemente la violencia de la caída. Al transponer la puerta de trancas un coro de voces femeniles se alzó clamoroso ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Si es el niño de don Isidro! ¡Alabado sea Dios! Fin ¡Suscríbete al canal!